Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. Tras el incremento del 45% en el salario mínimo vital y móvil, los haberes de los jubilados con 30 años de aportes o más, deberán adecuarse al conocido 82% móvil. Sin embargo, en la práctica previsional, lejos estará de ser una mejora de los saberes de la clase pasiva más vulnerable en este momento económico tan especial. En abril, se llevará a cabo el primero de los cuatro tramos del aumento pactado. El Consejo del Salario, presidido por el Ministerio de Trabajo, fijó en 45% el salario mínimo vital y móvil para 2022, que con la inflación informada para marzo, queda retrasado y urgirá la revisión prevista para agosto de este año. Se estimó que esa suba en cuatro tramos era al acorde a la realidad económica argentina como piso salarial y sus consecuencias en los programas sociales y jubilaciones. De esta manera, el monto del salario mínimo vital y móvil, definido con 31 votos a favor, cero en contra y una abstención, pasará de 33.000 pesos a 47.850 a finales de año. El aumento para jubilados y pensionados, que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, consistirá en un incremento de un 18% en abril, que equivale al mínimo de 31.930 pesos, 10% en junio de 34.636 pesos, 10% en agosto de 37.342 pesos y 7% en diciembre de 39.237 pesos. Estos montos, con los diversos aumentos previstos en la Ley de Movilidad Jubilatoria, para marzo, junio, septiembre y diciembre próximos, dejarán en el olvido y en la práctica cualquier aumento extra en los haberes de los jubilados, ya que el haber mínimo siempre estará por arriba de los montos acordados para el salario mínimo vital y móvil. Con la referencia del 82% del salario mínimo vital y móvil, la jubilación mínima no podrá ser inferior al monto de 39.237 pesos. Sin embargo, para finales de 2022 y con los tres aumentos restantes y algún bono extraordinario que se otorgue, se prevé que el haber debería superar dicha suma, no siendo esta referencia o piso aplicable al haber. Por ello, y al margen de las leyes vigentes, los mecanismos de ajustes y los bonos otorgados a discrecionalidad, los haberes de los jubilados lejos estarán en este 2022 de la canasta básica alimentaria previsional, perdiendo sin dudas la hoy llamada guerra contra la inflación, no quedando en oportunidad alguna por encima de este porcentaje. Si los informativos te interesan, suscríbete al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.